L.F.Roy Necesito platicarte, de mis problemas hablarte, con un abrazo expresarte, que necesito de ti No es momento, para hacer una llamada, quizás estás ocupada, pero te quiero decir Que siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo, que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor, que me ayude a olvidarte, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me cuide y nombrarte, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me ayude a olvidarte No es momento, para hacer una llamada, quizás estás ocupada, pero te quiero decir Siempre te recuerdo, siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo, que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor, que me ayude a olvidarte, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me cuide y nombrarte, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Gracias por ver el video.